Sucrita En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora tú a la que vas Déjamela vendar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti No hay que llorar Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita sabe muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que ofrecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti, oye lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita no hay que llorar Gracias.